Hola amigos yo soy Fersabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal el día de hoy venimos con tres noticias bastante interesantes en el mundo de la tecnología y es que la primera es que Xiaomi ya ha lanzado un video promocional para su serie 13 de Xiaomi y también vamos a hablar de algunas fotografías que ya se han filtrado tomadas con este nuevo dispositivo el Xiaomi 13 son fotografías con mucha mucha calidad chicos y finalmente vamos a hablar de este teléfono el Oppo Find N2 ya en los stories de Instagram y también en el canal de Telegram les he enviado algunos videos y algunas filtraciones también que estuvieron a lo largo de estas semanas pero hoy ya tenemos videos oficiales e incluso fecha de presentación oficial así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con estas noticias e iniciamos rápidamente con la primera noticia y es que ya tenemos video promocional del Xiaomi 13 y aquí vamos a poder descubrir también algunas de las características principales que este teléfono trae y es que lo primero que vemos en este video es que le está cayendo gotas de lluvia como dice la canción y sin embargo este teléfono no sufre absolutamente nada parece que ahí va a resaltar su resistencia IP68 y luego vemos también que empieza a caerle polvo y el teléfono sigue ahí nos está mostrando Xiaomi la resistencia el gran trabajo que ha desarrollado en este teléfono y también la tecnología Nano Scheme que hablamos el día de ayer y luego vemos también que el teléfono empieza a enfriarse bastante parece que va a resistir condiciones de baja temperatura sin ningún problema y finalmente en este video promocional lo que vemos es que alrededor del módulo de cámaras vemos que hay como una estrella fugaz que está atravesando para hacernos resaltar la gran capacidad en fotografías nocturnas en fotografías estelares y finalmente se ve que se desmonta el sensor y recordemos que Xiaomi está trayendo últimamente sensores de una pulgada recordemos también que una pulgada en el mundo fotográfico no es lo mismo que una pulgada cuando sacas tu regla de medir es distinto y ya que estamos hablando del sensor fotográfico podemos pasar a esta segunda noticia y es que se han filtrado muchas fotos capturadas con el Xiaomi 13 Pro dentro del primer juego de fotografías podemos ver la fotografía a una abeja ahí se puede ver con gran calidad de detalle también se puede ver la colorización y otra de las cosas que destaca es el desenfoque fuera del objeto que está enfocado se ve bastante natural finalmente ahí hay como una hojita con algunas gotitas de lluvia que se ve espectacular luego en el siguiente juego de fotografías vemos a personas disfrutando del sunset del ocaso donde podemos resaltar el cielo con un color naranja y las fotografías de verdad que se ven bastante bien ahí ustedes las pueden estar viendo cómo es que se ve esta calidad fotográfica capturada con este nuevo Xiaomi 13 Pro y con la firma de Leica para darnos mejor resalte en las fotografías allí están todas las fotografías que se han filtrado de este nuevo Xiaomi 13 Pro y que posiblemente veamos también estas fotografías dentro de la presentación recordemos que será el 11 de este mes el 11 de diciembre ya no falta absolutamente nada y muy bien eso con respecto a las noticias de Xiaomi sin embargo ahora vamos a hablar un poco acerca de este teléfono de Oppo ya la semana pasada les había compartido en el canal de Telegram un video en el que se veía como el Oppo Find N2 Flip se dejaba ver su pantalla exterior y era una pantalla realmente grande en comparación a todos los flips que tenemos a la fecha tanto de Motorola como de Samsung e incluso de los de Huawei es una pantalla bastante grande al parecer de más de 3 pulgadas aún no estoy muy seguro si va a ir al lado izquierdo o al lado derecho del teléfono ya que en esa filtración se veía al lado izquierdo sin embargo en este otro video que ha salido parece estar al lado derecho aún no sé muy bien sin embargo ya tenemos fecha para esta presentación del Oppo Find N2 Flip y del Oppo Find N2 Fold creo que el último no se va a llamar Fold solamente Oppo Find N2 como se venía llamando en sus anteriores modelos y otra de las cosas bastante interesantes es que han hecho una comparativa entre el Oppo Find N2 Fold y el iPhone 14 Pro Max en una balanza les han puesto a pesar literalmente uno al lado de otro y el teléfono Fold de Oppo pesa mucho menos que el iPhone 14 Pro Max es un teléfono normal sin embargo el otro es un teléfono que se dobla y a pesar de ello pesa bastante menos que el iPhone 14 Pro Max muy bien entonces vamos a esperar estas dos fechas que son bastante interesantes el 11 de diciembre con la presentación del Xiaomi 13 Series y otros dispositivos más que ya hemos venido hablando en videos anteriores y el 15 de diciembre con la presentación del Oppo Find N2 también hay una conferencia el 14 de diciembre de la misma Oppo sin embargo no va a haber presentación oficial de ningún dispositivo y muy bien eso ha sido todo por las noticias si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos en la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chao chao y nos vemos en el próximo Gracias.